Su fuerza aérea colombiana cumplió un siglo de existencia y para conmemorarlo, junto a Villegas Editores, hicimos este libro, el libro de los 100 años. Este libro relata la historia de una institución que hace parte de la vida diaria de los colombianos. Contiene 60% de imágenes y 40% de texto. No lo hicimos para dejar una huella, sino para recorrer las huellas de hombres y mujeres que a lo largo de todos estos años han construido esta gran institución. Los invito para que la conozcan, su crecimiento, su desarrollo y la proyección hacia el próximo siglo.